Con motivo de promover una cultura de paz entre nosotros los jóvenes y buscar las soluciones a los conflictos, la asociación de Scots Dominicanos realizó un encuentro en el Jardín Botánico. Yisibel Capellán estuvo allí y nos tiene la historia. Con el apoyo de la Embajada de Japón en el país, la actividad Unce en Basura por la Paz se llevó a cabo. Gracias a nuestras campañas, Japón fue seleccionado como sede del Jamboree Scouts Mundial 2015. El programa Scots, mensajeros de la paz, motivados por la leyenda japonesa del Cien Basuro, que consiste en pedir un deseo que pareciera imposible, el cual puede cumplirse al realizarse mil rulles de papel. Lo que tratamos cada uno de nosotros es que en nosotros nazca espontáneamente la paz y lo podemos brindar a la sociedad. Y con ella, hacer una sociedad mejor cada día. A las personas que simplemente tratan de quitarle la paz, no le hagan caso, porque si uno se rebaja al nivel de otras personas, uno se rebaja mucho más. Esa es la labor de un scout, aprender a ser mejor para ayudar a ser mejor a los demás. Entonces, ¿qué más que realizar esta actividad? Diana Tavera señaló que no se trata solamente de hacer la grulla, sino más bien comprender el por qué y para qué buscamos crear cultura de paz en nuestro país. Es que hay que entender que la paz inicia con uno mismo. Primero tú debes de estar en paz contigo y entender qué tipo de paz necesita tu entorno. Porque hay muchos tipos, no solamente son conflictos de guerras políticas o guerras económicas. Hay muchos conflictos, incluso en nuestro país, que estamos viviendo lo de la regularización de los extranjeros. Lamentablemente hay que saber primero qué tipo de paz necesitamos nosotros. Y como individuo también, para después detenerla a otros. La paz empieza conmigo y luego se vuelve un esfuerzo colectivo. Me siento bien. La paz es algo bonito y bello. A mí me han motivado mucho los scout. Me han hecho más generosa, más humilde. Yo en realidad en mi colegio me postulé para ministra de salud. Me gusta ayudar personas porque de verdad que me motiva mucho ser scout. El programa de la paz es una iniciativa mundial del movimiento Scots que promueve la participación de los jóvenes en sus comunidades para dar soluciones a conflictos. Yisbel Capellán es cine juvenil.